Los amigos de Conexión, el gran patriota Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, intentaron vapulearlo el día de ayer en pleno Día del Padre. Ven ahí a la revista Sin Línea que nos regala esta investigación acerca de que le sacaron, dice que unos trapitos al sol, un hombre traidor, no a la cuarta transformación, pero sí a los ideales de Andrés Manuel López Obrador, el cual trabajó como secretario de Hacienda en aquel año del 2000 al 2006, cuando Andrés Manuel era jefe del Distrito Federal. Dice ahí, Sin Línea pasan a ver los celotazos que reparte Santiago Nieto este Día del Padre, tómala y todo, porque también Pedro Ferriz Ijar se dejó ir en el vuelo, pero como siempre el gran patriota, pues no es un hombre corrupto, es un hombre leal, es un hombre honesto, el cual les arregló la plana a estos señores. Mario Di Costanzo, ese exsecretario de Hacienda por Andrés Manuel López Obrador, que después traucionó las causas de la gente más necesitada de México, se pasó a formar las filas de la Conducef, todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Después se fue a la CRE, a la Comisión Reguladora de Energía, cuando Andrés Manuel ya era presidente de la República, hacerle el caldo gordo, hacerle el caldo gordo ahora sí, al sinvergüenza que estaba ahí, creo que se apeidaba a García Alcocer, algo así, el hombre de la nariz violenta le decía al vino Córdoba. Pues le presento aquí en pantalla, amigo de Conexión, cómo el gran patriota Santiago Nieto se puso en su lugar, para empezar, a este mentado Mario Di Costanzo, que cuando le pone sus generales ahí, dice, ¿me quieres conocer? Gogléame a este señor, como si no lo conociéramos los sinvergüenza que ha sido todo el tiempo. Pues había sacado ahí con las líneas rojas, este señor se volvió experto de andar buscando los gastos que hay en la cuarta transformación, donde no investiga bien, donde simple y sencillamente solo ve las cosas al grosso modo, pero nunca como lo hiciera cualquier periodista, ir a preguntar, investigar en qué, para que lo que le nace una incertidumbre, una hipótesis, vaya y la corrabore ahora sí, para que tenga elementos y después sacar ahora sí un reportaje. Ahí, tres millones de gastos, como ven esta parte donde está la la raya roja en medio, dice que la unidad de inteligencia financiera se gastó en insumos para el comedor, tres millones de pesos, a lo cual este sinvergüenza dijo, algún comentario, tres millones de pesos para insumos para el comedor de la UIF. Luego, Pedro Ferriz Cijar, pitió también, tres millones de pesos en comida para Santiago Nieto de la UIF, austeridad de la cuarta transformación. Pero rápido, Santiago Nieto llegó para arreglarle la plana a estos pillos que no se quedó callado ayer día del padre. Les muestra ahí Santiago Nieto esto y le manda decir a Di Costanzo. Solo que en el dos mil dieciocho, durante durante tu encargo de la Conducef, cuando Di Costanzo era ahora sí el presidente de ese lugar con Peña Nieto, adjudicarse un contrato para tarjetas de comida por un máximo de dieciséis millones de pesos. O sea, le está diciendo te gastaste dieciséis millones en unas tarjetas de comida nada más sinvergüenza. Por cierto, el comedor es en beneficio de todas las personas servidoras públicas, lo cual no voy a quitar porque la unidad de inteligencia financiera se debe a ellas y ellos. Después le manda decir que en ese lugar van y comen los señores de la Guardia Nacional, por ejemplo. Es un comedor abierto para todos los servidores públicos, donde llegan de toda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a comer. Es un comedor que les tienen para que lleguen ahí a ingerir sus alimentos, los cuales les provee ahí la unidad de inteligencia financiera. Que tiene, que le quede muy bien, señor Di Costanzo, que tiene muchos recursos, gracias a que se han puesto a trabajar y gracias a todo el patriotismo que tiene este gran Santiago Nieto. Le manda decir ahí, pues de esta manera, vamos a ver cómo le respondió a Pedro Ferriz y JAR, al que también se puso en su lugar después de que le pone tres millones de pesos en comida para Santiago Nieto de la UIF. Le manda decir aquí, es un beneficio para todas las personas de la unidad de inteligencia financiera, tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como de Guardia Nacional. Que no voy a quitar, le manda decir, no lo voy a quitar bajo ninguna circunstancia. Un proverbio náhuatl dice, la tierra será lo que son sus hombres. Vuelvo a repetir y le dice, la tierra será lo que son sus hombres. O sea, si los hombres son honestos, la tierra te va a devolver con honestidad, con creces. Si eres corrupto, Pedro Ferriz y JAR, de esa manera vas a vivir, en la infelicidad. La UIF son sus servidoras y servidores públicos. A todos mi gratitud, le dice ahí Santiago Nieto a este sinvergüenza. Claro que no se queda callado este pillo porque sin investigar hacen sus conjeturas mentirosas. Para todo seguro, dice Pedro Ferriz y JAR, para todo seguro, dice un proverbio, un providencio náhuatl. No le vengas con cuentos a quien sabe las historias. Por eso, ¿en qué se basa, señor Pedro Ferriz y JAR? Usted lo que extraña es el chayote, junto con su padre. Y si trae tanta hambre, pues ahí lo invitamos a la Unidad de Inteligencia Financiera para que se la maten. Y de esa manera quede muy contento, señor Pedro Ferriz y JAR. Pero ahorita le presento este video de Santiago Nieto para que vea el tipo de patriota que tenemos. No sin antes recordar cuando el presidente de la República viajó hace unas semanas a una de las entidades federativas donde habló del señor Di Constanzo en unas declaraciones que hizo racistas cuando era secretario de Hacienda con el jefe de gobierno, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, allá a principios de este siglo, a lo cual recriminó y se acordó en esta ocasión. Vamos a escuchar al presidente. Persisten muchas expresiones y actitudes racistas de este tipo. Recuerdo dos, en 2007 un maestro de economía del ITAM y para nuestra vergüenza secretario de Hacienda del entonces gobierno legítimo, escribió un artículo en el periódico La Jornada utilizando la ofensiva y muy conocida frase No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. El que se refiere al presidente de la República lo puso como secretario de Hacienda del gobierno legítimo porque Andrés Manuel López Obrador, cuando le roban, él hace su gabinete legítimo y puso a Mario Di Constanzo como secretario. En el 2007, cuando era presidente del gobierno legítimo, hizo estas declaraciones a las cuales fueron muy reprobadas por el presidente. Ya se veía venir, amigo de Conexión, todo este tipo de circunstancias. Ya estaban ahora sí, y chéquese este Twitter con el cual este señor se encuentra muy ardido ahora sí en estos momentos cuando la cuarta transformación va viento en popa. Puso ahí y tuiteó, dos veces perdió la elección presidencial Andrés Manuel y la tercera vez perdió el país. De ese tamaño es el ardor de estos sinvergüenzas. De ese tamaño es el dolor con el cual viven en estos momentos. Y no solo eso, pasó el día de ayer, amigo de Conexión, pasaron circunstancias en las cuales quisieron sabotear al presidente de la República, como le muestro aquí en la pantalla de Conexión MX. La Comisión Federal cortaron la luz allá por el Caribe mexicano, en el cual fue un acto de sabotaje. Para empezar a hablar en contra del presidente sobre cómo Comisión Federal de Electricidad les está parando todas las tranzas y trucos con los cuales ejercen constantemente, con los contratos leoninos que adquirieron durante el sexenio desde Carlos Salinas de Gortari hasta el día de hoy. Dice, Comisión Federal de Electricidad procederá legalmente en contra de quienes resulten responsables por los actos vandálicos cometidos en contra de la infraestructura eléctrica en Playa del Carmen y exige respetuosamente a las autoridades actuar en consecuencia, ya que se la pasaron varias horas sin luz en aquel lugar de Quintana Roo por esta situación en la cual se vieron muy, muy ahora sí, pues en esa situación adversa en la cual sin la energía eléctrica que es vital en estos momentos, pues la gente deja de hacer muchas cosas. El aparato productivo, Playa del Carmen, Campeche, debe ser Campeche. Una disculpa a todos los que están aquí. No, es Quintana Roo, es Quintana Roo, una disculpa. Ya me ando ahí confundiendo un poco. Se lo muestro aquí en pantalla cómo la gente de Sin Línea nos saca ahí esta bonita investigación donde fue a Comisión Federal, tal como debe de ser, e hicieron este acto vandálico. Pues, amigo de Conexión, quede usted muy bien enterado. No se olvide darle el like bonito inicio de semana. Estos hombres no van a descansar de querer meterle el pie. Señor Di Costanzo, queda usted muy bien arreglado por el señor Santiago Nieto. Comisión Federal, al pie del cañón, en esta cuarta transformación. No se diga la unidad de inteligencia financiera. Nos vemos a la próxima. ¡Vámonos riendo, raza!